Con la esperanza de reconstruir su vivienda, Bélgica Pincai llegó hasta el recinto ferial de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, donde se desarrolla la Expo Reconstrucción. Ella quería conocer las diversas opciones que ofrecen las entidades financieras públicas y privadas. Sí, mi casa se dañó bastante la parte alta, todas las paredes cayeron. Y en eso andamos a ver si podemos financiar un préstamo o algo para poder reconstruir nuestra casa. Más de 50 empresas e instituciones públicas y privadas se dan cita en el recinto ferial. Allí, los afectados por el terremoto del pasado 16 de abril podrán adquirir materiales de construcción a precios solidarios y conocer los planes de financiamiento que ofrece la banca pública y privada con tasas de interés especiales. Tras recorrer varios stands, Marlene Vera destacó esta iniciativa que beneficia a toda la población afectada. Es de gran ayuda para los pequeños y para los grandes. Hay muchas alternativas en esta exposición. Por su parte, el ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Vinicio Alvarado, resaltó la articulación entre el sector público y privado para desarrollar este tipo de eventos en beneficio de los damnificados. La dinámica que el sector privado puede poner, puede aportar, especialmente en momentos como estos, es imprescindible. Hoy se maneja este tipo de iniciativas priorizando el bienestar común, el beneficio de los ciudadanos y, por supuesto, facilita la labor de reconstrucción. En la Expo Reconstrucción también participan empresas que ofertan viviendas edificadas con nuevas técnicas de construcción como Aislapol, que ha ensamblado más de 4.000 aulas educativas provisionales en el país. Ahora está desarrollando sistemas constructivos que puedan convertirse en una opción para los damnificados, según explicó Merlin Leal. Es un material que es termoacústico, ya nos da un nivel de confort a nivel de temperatura y, aparte de eso, es súper rápido de instalar. De esta manera, el trabajo conjunto en el sector público y privado busca aportar a la reconstrucción y reactivación económica y productiva de Manaví y Esmeraldas.